Oferta de lote en venta en cuatro esquinas, con amplia superficie de 1.638 metros cuadrados, con frentes de 30 y 60 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del lote, sobre la prolongación de la avenida Villavicencio, a tan solo tres cuadras de la avenida Reducto. Excelente acceso a transporte público. Este terreno es para usted. Papeles al día. El precio, 125 dólares por metro cuadrado. Loto Urbano en venta. Para más información, comuníquese con el propietario.